¡Gracias! Me dedico aquí a checar identificaciones y a checar que todo esté bien básicamente aquí en la entrada del Papa San Luis, lo que es el lugar. ¿Y qué es lo que más la gente consume en este lugar? Uff, lo que más consumen es cerveza, hay mucho tequila. Y aparte, ¿alimentos qué? Sí, tenemos langosta, todo tipo de comida internacional, tequila, vodka, cerveza, la típica margarita, todo eso. Tenemos el lugar que ofrece torito mecánico, alberca, cancha para jugar voleibol. Se la pasa muy rico la gente aquí, por eso prefieren papas también. Está aquí arriba el Hotel Festival Plaza, dan una cuadra, doblan a la izquierda y aquí estamos nosotros ubicados. No lo pueden perder de vista, digamos, porque está aquí a la vista de todos, es muy grande el lugar. Y los invitamos a que vengan, visítenos, no se van a arrepentir. Estamos en Rosarito y como siempre llevándolos a ustedes pues calidad, imágenes, recomendaciones para que se vengan a disfrutar del sol, de la playa, la arena, los turistas, los gringos, los negros, el que usted quiera. Hola, mira que gran variedad, yo soy Roxana Trujillo y pues venimos a ver a ver que nos encontramos por acá. Vemos muchísima, muchísima gente alrededor, todos están aquí acampando, comiendo, unos están descansando, en caballo, lo que usted quiera. Mira, se nos hemos encontrado por acá. Bueno, nosotros somos vivos de México y pues vamos a ver que tal tenemos más por allá. ¿Algún saludo, alguna persona que nos quiera recomendarle a su viva voz para que usted se ni menos despegue? Rofece de nuevo y con la misma vida. Echuicios y amores y no buscamos aprender. Soy que había jurado un poco guerrano con fuego. Rofece de nuevo y con el mismo fin. Oigan, oigan, espérenme que vamos pasando y como que hay mucha gente, hay muchas este, no sé, palapitas, muchas carpas, pero aquí está el ambiente, déjeme contarle por qué, aquí tenemos un grupo que se llama Ceviche Norteño, sí, así como lo escuchó Ceviche Norteño, los dejo con ellos para que vean el ambiente, esta canción se llama La Yaquesita. La Yaquesita La Yaquesita La Yaquesita La Yaquesita La Yaquesita La Yaquesita